Hoy, jueves 26 de octubre, en la edición Noche de Teletres Noticias. En Cartabio, comisario Carlos Palomares informa sobre operativos policiales que se vienen realizando en bares clandestinos e intervenciones a personas requisitoriadas en diferentes sectores de la localidad. También, Alberto Paredes asume presidencia de la Asociación de Personas con Discapacidad Señor de la Caña en el Centro Poblado de Chiclín, ante solicitud de licencia presentada por tres meses de Emilio Terrones por motivo de viaje. Asimismo, vecinos de la calle Vicente Delgado del sector El Ingenio en Cartabio, muestran su malestar y exigen mayor compromiso de la Municipalidad de Santiago de Cao en trabajos de poda de árboles que vienen realizando los mismos vecinos de la zona. Además, en Casa Grande, su gerente de Desarrollo Económico Local, Jané Rodríguez, informa sobre preparativos de diversas actividades programadas por el Festival de la Zafra 2023. También, regidor distrital José Orbegoso, anuncia actividades por el Día de la Canción Criolla en Cartabio, para este martes 31 de octubre en la plazuela 24 de junio. Jim Chica Mita, integrante al Comité Vecinal José Medina, anuncia compromiso de alcalde de Gilberto Bada, para que en el mes de noviembre, se inicie obra de mejoramiento de juegos recreativos de este importante nexo. Esto y mucho más, hoy en la edición noche de Tele3 Noticias.